La Chilota de Cádiz, los gigantes son rotas. ¡Gracias! La Chilota de Cádiz, los gigantes son rotas. La Chilota de Cádiz, los gigantes son rotas. La Chilota de Cádiz, los gigantes son rotas. Terminada la cruzada, de salir por ver primera. Hoy vuelvo a la máscara, luciendo otra cara y otra manera. En lo que sigue el festejo, renovarse cada año. Lo pasado se hizo viejo y en la historia dejo lo que hizo daño. ¡Ay, qué ilusión! ¡Ay, qué ilusión! ¡Que en un cantar tuviera un cielo! Un corazón, las ilusiones los anhelos. Más solo sé expresarte cantando lo que te quiero. Y estoy contento y satisfecho por demostrarte que era verdad. Y vuelvo a repetirlo, pa' no venir me tendrían que matar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacatono! ¡Sacatono! Unas calles de adoquines, un bullicio de criaturas, menos colegios que cines, no existen jardines en su estructura. La preocupación constante por la mar y por los vientos, el poniente o el levante, Dios es importante para el sustento. Con una red, un garabato, un apareo, y su gran fe, el caletero se hace viejo. En general, eso es el popular barrio de la viña, gente que vive, trabaja y sigue, sin propiedad ni intimidad. Y el extraño misterio, de su alegría y su felicidad. ¡Todos para uno y una para dos! ¡Savo conmigo! ¡Todo para uno! ¡Saben! ¡Qué patrulla! Son expertos cogiendo huevos y productos que no estén buenos, la coquina los dulces, los mejillones en el cabece, y en menos de un año han cogido más de mil litros de maladeces. ¡Qué malos hervinos! ¡Qué malos hervinos! ¡Qué te pones ciego! ¡Te vio los consejos! ¡Dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo! Todos los motoristas tienen ahora la obligación, según la ley que salió, tú usaron un casco como medida de protección. A ella es que le gusta porque es moderno y otro lo usa para que no se le rompa un brazo. Mi vecina que es medio tonta, con el novio tiene su bronca, porque el nota no piensa más que en el casco y la movilete. ¿Y ella qué tal? Dale, repite, no me dejas coger un casquete. ¡Mea, mea, 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 te pones ciego. ¡Mea, mea, 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 te vio los consejos! ¡Dámelo, tráelo, que ahora lo tiro yo! ¡Hurra! ¡De pluma seca, hurra! ¡Vamos! ¡Porca, porca, porca! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡No, ni de no! ¡Ale! ¿Cómo sabemos que tanto gustó lo que contamos el año anterior? Ahora me invito por pasar el rato, te detendremos con otro relato, los casos y cosas que suelen pasar. Dentro de la seguridad social, a los que no vemos más soluciones, y allí tenemos que ir por recena. Muy tempranito cogí mi cartel, llegué al ambulatorio a la Oshiguié, menos mal que mi primo trabaja allí mismo y pudo sacarme el 63. 63, 63, 63, sentado en la sala pude escuchar ese gran concierto que allí te da. Tic, tac, hay la bicicula, hay el riñón, los bronquios, las varices y la tensión. Y como mi médico es puntual, solo cuatro horas tanto en llegar, pero es tan bueno que pasa la consulta en diez minutos, hijo de Fleming. ¡Ale! 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 Y volví otra vez a mi médico Yes! Y volví otra vez a mi médico Yes! Cuando hablaba Yes, yo de nada me enteraba, ¡oye! En la meádica no tiene nadie, tan solo résticos de vino finico, del garrafón. Tome el jaradito pa'l londrinico y esta pastillica para los cállicos. ¡Piramidol! Y va pa' ser cúlico con la inyección y que hay supositórico de momentólico. Y desde entonces no quiero ni acordarme, y desde entonces no quiero ni acordarme de Vargas Conce. ¡Ale! 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 Para ir a la farmacia hasta la bota en Peñero y la paga extraordinaria enterita me gasté. ¡Qué dineral! ¡Qué dineral! ¡Peor es el remedio que la enfermedad! ¡Ay! ¡Ay! No sé lo que me mandó, pero a mí como un tiro me cayó. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Tan malito me sentí, que en la calle me vi. ¡Ale! 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 No había sitio en la residencia, nadie se lo puede creer. Y quién sabe por qué, San Suyo, fui llevado a San Rafael. Siete enfermos en cada acoba, más visitas que en un Belén. Allí nunca se ve una escoba Y en el caldo no hay ni avegrin Siempre está en obra, vaya por Dios Ay, va, escombro que es la explosión Muchos enfermos se van a sin Ay, madre mía, qué descontrol Socorro, qué horror Me lleva el celador En la camilla de operar Y ya no me puedo escapar Me rajaron y con anestesia Me puso un gallego, los pies de la nariz Y al coserme me dejaron dentro Hasta un bisturí Estos médicos no dan lugar con la tecla Habrá que darle un buen repaso Porque luego ya ustedes saben tratarnos muy bien Si son de pago Esto tiene que cambiar Que ya está bien de aguantar Tanto descaro Estos médicos no dan Por los ojos fui al seguro Oh, qué moral Por poquito pierdo el de medio Yo ya no doy más Si a la vez están tocado por el cementerio No se extrañe usted No hay ningún misterio Somos el cosegado Que como remedio le llevamos flores A dos no sendos ya vamos a contar Porque seguro 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 Es el viejo cuento Que nunca se acaba Y ya nos marchamos despacito Nos vemos duro, cuidadito Pero antes de irnos prometemos Que el año que viene ya veremos Y ya nos marchamos despacito Nos vemos duro, cuidadito Que nadie se invade Si trompe eso y le pongo el rabo En to' el lío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!